Música Adán Castillejos Gallegos, presidente de EPA, StreamFi Academy Soy también presidente de la asociación de Jiu Jitsu brasileño Muay Thai del estado de Chiapas y vicepresidente internacional de ABSO, un organismo mundial de artes marciales Varios estados, entre ellos Chihuahua, Baja California, Estado de México, Ciudad de México Cuernavaca, Morelos, Oaxaca, bueno principalmente esos estados En 2022 por la Federación Internacional de Muay Thai Este es un selectivo, obviamente con sus reglas de selectivo ¿Ganaste pelea? ¿Has hecho esto? ¿Qué rango tienes? ¿Qué grado tienes? Todo eso se concluye Estamos por reunirnos como asamblea Para reunirnos posteriormente en la Ciudad de México Y franquear todo lo que se va a hacer para irnos al mundial Estamos hablando de 70 atletas En este caso 63 peleas a profesional A nivel competitivo Se va viendo quienes tienen más técnica Más entrega Más disciplina como para tener el cardio correspondiente Desde niños Jóvenes, hombres y mujeres Adultos también Entonces se va viendo Se va viendo la edificación del conocimiento Recientemente tuvimos ya un mes con Thunder Panac Preparando al grupo, al equipo de Tuxtla Gutiérrez Tenemos varias asociaciones deportivas Viene gente de Mérida, también no los mencioné Pero tenemos una conjunción de academias De clubs, de Muay Thai Bastantes, como podemos ver Son bastantes, son 14 escuelas participantes Y eso es muy bueno Tenemos el respaldo, el apoyo del Instituto del Deporte La directora, Tania Robles Nos ha apoyado en los eventos que hemos venido haciendo Y agradecemos esto bastante Así que estamos en gratitud con ella No solo yo, la juventud También las autoridades deportivas que me acompañan Tenemos muy pronto la Copa Chiapas Pero primero un campamiento Viene la Copa Chiapas De Jiu Jitsu Brasileño El 11 de diciembre Estamos hablando de un mes y medio Un mes y dos semanas Pero primero un campamiento Con un brasileño campeón del mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!